Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Comienza la historia con un cazador enseñándole a su retoño, Shibok, el arte milenario de cazar. Mientras tanto, su esposa, con una comida rica en mano, se le acerca, pero él, con determinación, le dice, come sin mí, y se aleja sigilosamente. No pasa mucho cuando nota gotas de sangre en el suelo. Un tigre acecha cerca. Dispara al cielo, esperando que Sikar se percate y se prepare para la acción. Al mismo tiempo, alerta total, al ver algo moverse entre la espesa vegetación. Aunque es cazador, una chispa de nerviosismo se siente en el ambiente. Y detrás de él, el majestuoso tigre, ojos encendidos de furia. Con adrenalina al máximo, se preparan para el enfrentamiento épico. Pero Dushyant, demostrando ser más rápido que el viento, supera al feroz animal, lanzando un certero disparo que lo derriba. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos en un salón militar lleno de vibra de autoridad. Allí, algunos personajes muestran pieles de tigre. Pero el general, con aire descontento, habla de lo pequeñas que son esas pieles y su ambición de ser promovido a gobernador. Estos hombres, con la tradición de matar animales para adornar sus espacios y vender a la crema y nata a precios altísimos, escuchan el descontento del general. Con nostalgia, él recuerda los tiempos de enfrentamientos reales y la misteriosa desaparición de varios de sus soldados, encontrados un mes después. Y así, el general plantea un desafío al valiente mayor. ¿Tendrá lo que se necesita para atrapar al rey de los tigres? La acción regresa a la densa selva, donde el cazador, con ojo de águila, detecta marcas de garras profundas en la tierra. Examinándolas con detenimiento, deduce que es obra de un tigre de un tamaño nada común. Ante esto, el cazador, entendiendo que este es el lugar perfecto, sugiere a sus colegas que monten campamento justo ahí. Por otro lado, en un cambio de escenario, el mayor, con su aire de autoridad, cuestiona a un soldado sobre este legendario rey tigre. Pero, el soldado, mostrándose algo perdido, le remite a un tal mayor solución, quien parece ser el hombre con las respuestas. Pero cuando llega el momento de sacar información del mayor solución, este se cierra como ostra y muestra cierto desdén. Los que van de mensajeros deben entender que cazar por deporte no está bien, dice, señalando el peligro de toparse con el verdadero señor de la jungla. Y el joven Shiva, con ojos llenos de curiosidad, pregunta a su padre sobre por qué no persiguen a la fiera. Pero la única respuesta que recibe es un silencio sepulcral. En otro rincón de la selva, el cazador y su banda se encuentran con un tigre malherido. Aunque está atado, el animal, con fuego en los ojos, los desafía. A pesar de lo peligroso de la situación, parece que están dispuestos a todo por el premio final, el rey tigre. Luego, los que siguen al tigre montan una escena macabra con los que cayeron, llamando la atención del mayor. Cuando pregunta sobre el rey tigre, Matrix le advierte de la poderosa fuerza de la criatura. Pero lejos de amedrentarse, el mayor muestra más ansias y pide que se capture al tigre ya. El general, con incredulidad en su voz, se pregunta cómo es que un tigre con estas particularidades aún merodea libremente por el bosque. Al conocer más sobre el tamaño impresionante de esta bestia, que oscila alrededor de los 500 kilos, el general deduce que podrían estar en presencia del tigre más grande jamás visto. De vuelta en el denso manto de la selva, viendo la oportunidad, los cazadores, astutos y siempre atentos, colocan el cuerpo sin vida del cachorro como anzuelo, esperando engatusar al rey de la selva. A medida que la penumbra se adueña del ambiente, todos se sumen en una tensa espera, anhelando la llegada del formidable tigre. En medio de esta expectación, uno de los hombres murmura sobre el destino trágico del hermano de Med, agarras del rey tigre, y una cicatriz en su frente, legado de aquel encuentro. Cuando todos creen haber logrado su cometido y que el tigre ha caído en su elaborada trampa, corren con anticipación al lugar del señuelo. Sin embargo, en un giro inesperado, descubren a un lobo enredado en su trampa en lugar del esperado tigre. El cuerpo del joven tigre ha desaparecido misteriosamente, dejando entrever que el astuto rey tigre rescató a su cría, echando por tierra las ambiciones de los cazadores. La siguiente escena, cargada de emoción, nos muestra al rey tigre en profundo duelo junto al cuerpo de su vástago. Vaya, así que resulta que, en este ajetreado giro de la historia, Bade y su pandilla se encuentran en medio de un debate sobre si involucrar o no a Lucent en su peligrosa misión. ¿Sabías que Lucent había colgado sus botas de cazador tras la triste pérdida de su esposa? Al parecer, el imponente rey tigre lleva una jugosa etiqueta de precio en su cabeza, lo que hace que muchos quieran su destreza. Aunque los chicos intentan persuadirlo con la promesa de esa recompensa, y con el desgarrador recordatorio de que su esposa fue una víctima del mismo tigre, Lucent no está para juegos. Y sí, aunque las tensiones suben, uno de los compañeros decide cortar el tenso ambiente. Ah, pero en este reino, mi amigo, todo tiene un precio. Un flashazo del pasado ilumina la mente de todos. Nuestro chico Lucent, valientemente liderando un grupo en una misión para cazar al rey tigre. Pero, ay, el destino es traicionero. Resulta que Matilde se entera de que el temible tigre está rondando su hogar. Y como en una mala jugada del destino, un disparo se escucha. Pero el objetivo no era el tigre. Al acercarse, el horror se apodera de Lucent al descubrir que ha herido a su amada esposa. De regreso en el tiempo actual, encontramos a Shibyok intentando emular a su padre, aunque Lucent lo detiene, convencido de que ningún joven debería desear vivir los retos que él ha enfrentado. Un jefazo decide intervenir, pensando que ya es hora de que padre e hijo vayan juntos en busca del rey tigre. Pero claro, no falta el que duda de llevar a Shiba, quien pese a su valentía, sigue siendo un crío. Y para sorpresa de Lucent, nota que Shiba ha decidido sumarse a la casa. ¡Qué valiente! Y bueno amigo, en ese profundo y misterioso bosque, un rugido retumba, paralizando hasta al más valiente. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. La presencia imponente del rey tigre, llena de terror a todos. Imagina el caos, gente corriendo por todos lados, tratando de escapar de las afiladas garras de ese majestuoso felino. Y entre ese tumulto, el joven Shif queda impactado por el poderío del tigre. De manera asombrosa, ese temible rey tigre se acerca a Shif y contra todo pronóstico, no le hace daño. ¡Increíble! Pero espera, aparece un agente intentando tomar por sorpresa a Shif y dispararle a la bestia. Sin embargo, ¡boom! El tiro se va al traste. Es Bagat el que quiso ser el héroe de la jornada. Pero la cosa no sale como esperaba. Y justo cuando el ruido del disparo resuena, el rey tigre, como un espectro, se esfuma en la nada. Shiba, hermano, estaba pasando por un mal rato. Todos le dicen que mejor se aleje del lugar, mientras que otros empiezan a buscar al herido tigre. Pero el escenario empeora. Lobos hambrientos empiezan a hacer de las suyas. Y algunos creen que estos lobos se han llevado a Shiba. La cosa se calienta y entre el grupo surge un rifirrafe. Justo en ese clímax, llega Lucent buscando a Shiba. Por otro lado, en un rincón oscuro del bosque, te cuento que el rey tigre hace acto de presencia nuevamente. Encuentra a Shiba, quien está a punto de ser merienda de un lobo. Sin pensarlo dos veces, el tigre salva a Shiba y acto seguido, desaparece de nuevo. Y cuando la claridad del nuevo día ilumina el bosque, la escena que se descubre es de caos y destrucción. Todos se dan cuenta. El rey tigre, herido pero no vencido, sigue siendo un peligro. Y mientras discuten cómo enfrentar a la bestia, Lucent tiene un reencuentro con Shiba. Pero ahí no termina todo. Resulta que el rey tigre tiene una historia con Lucent. Este cazador, en su juventud, había acabado con una tigresa y sus cachorros. ¿Adivinas quién era? Sí. El rey tigre era la pareja de esa tigresa y padre de los pequeños. La trama se intensifica cuando Lucent intenta defender a los pequeños tigres. Aunque al principio parece que logran un acuerdo, el tigre, movido por su instinto, intenta ir de nuevo tras los cachorros. Pero en una jugada maestra, un tercer personaje aparece, y esos pequeños son llevados a salvo a una cueva. Ahí, alguien les deja comida, vigilando a distancia que estén bien alimentados. Con el pasar de los días, algunos curiosos se acercan al lugar, buscando echar un ojo a las crías, pero pum, desaparecidas. Lo flipante del asunto es que, resulta que el rey tigre estaba pagando una deuda antigua. Estaba cuidando al chico de Lucent, porque en su juventud, Lucent lo cuidó a él. Y ahí te das cuenta, hermano, de cómo a veces los animales son más leales que los humanos. Luego, mientras todo está en silencio, Dushian se acerca a Shibam, con el corazón en un puño y las lágrimas rodando, sintiendo la soledad del mundo sobre él. ¿Y qué crees que pasa al otro día? Al alba, el rey tigre está con su cachorro, compartiendo un momento de tranquilidad. Pero, bum, de repente, todo cambia. A lo lejos, se escucha el murmullo de una tropa de soldados que avanza con paso firme al corazón del bosque. El jefe de esa banda da órdenes claras sobre cómo enfrentar al tigre. Pero nada te prepara para lo que viene después. Explosiones por todos lados, cortesía de unos hermanos que ponen el bosque patas arriba. Y en medio de ese estruendo, el tigre, mirando desde lejos, hierve de rabia. Pero, oye, el rey tigre no es ningún novato. Aparece de la nada, lanzándose con todo contra esos hermanos. Los soldados se meten en el lío, intentando capturar al animal. Pero el tigre, astuto como él solo, se escabulle una y otra vez. Y aunque intentan atraparlo, el tigre es una máquina de furia. Algunos tiros logran alcanzarlo, pero él sigue adelante, dejando detrás de sí un rastro de destrucción. En el auge de la tensión, Mati, ese cazador con ojos de águila, tiene su mira fijada en el rey tigre, mientras la anticipación se cierne en el aire. Su compañero, visiblemente perturbado por el espectáculo sangriento, lanza una mirada acusatoria hacia Mati, con palabras que insinúan una estrategia maquiavélica de traer a tantos solo para tener ventaja. Sin embargo, Mati, en su zona, aprieta el gatillo y el regio animal cae herido. En su efímero regocijo, Mati cree haber ganado la batalla, pero el tigre, con un último aliento de coraje, desafía a Mati con ojos llameantes. La multitud solo puede mirar, con el aliento contenido, ante la majestuosidad y resistencia del rey tigre. Después de un enfrentamiento que deja marcas en el alma, el tigre demuestra su valía al enfrentar a varios soldados, volviendo a su refugio natural, el bosque. En su retiro, se encuentra con Mati, que, a pesar de su estado, es un testigo silente de la advertencia que el rey tigre le lanza. El final de Mati es inevitable, y la naturaleza se cobra su justicia. No pasa mucho tiempo antes de que el estruendo de las botas marque la llegada del general y sus hombres. Con una determinación inquebrantable, proclama su deseo de hacer del bosque su base de operaciones hasta que la bestia sea suya. Entonces, en un momento que nadie ve venir, piden la presencia de Lucent, ese hombre misterioso. Al verlo, se puede observar a Lucent junto al frágil cuerpo de un joven. Un sonido rompe el silencio, y al salir, allí está, el rey tigre, herido pero con una mirada que trasciende palabras. A pesar de la ventaja que posee, Lucent, tocado por una conexión más profunda, observa al felino alejarse. Y en un acto de rebelión y entendimiento, Lucent decide prender fuego a su refugio, optando por unirse al llamado de la selva. Mientras tanto, Duxiant, con un brillo determinado en los ojos, avanza solo, mientras que el general, con una obsesión palpable, envía a sus tropas en una búsqueda renovada por el gran tigre. El rey tigre, con un aire de despedida, deja el cuerpo de su cachorro en una cueva sombría antes de seguir su marcha. Duxiant, por razones que solo su corazón comprende, camina siguiendo al majestuoso animal. Al mismo tiempo, otros cazadores, al hallar la morada calcinada de Lucent, sienten un estremecimiento, y el aire se siente pesado de misterio. En un terreno rodeado de montañas que parecen tocar el cielo, cazadores y soldados avanzan como sombras entre las alturas. Lucent, con cada paso cargado de propósito, se topa con el rey tigre, y en un suspiro del tiempo, le ofrece un final compartido. Y sin esperar respuesta, dispara, hiriendo al ya afligido animal. Duxiant, con los ojos desbordantes de emoción, lanza su arma, como desechando el pasado. Con la voz temblorosa pero firme de Lucent, resonando en el viento. Terminemos esto juntos. Un cazador, paralizado por la escena, emerge de las sombras. Pero antes de que pueda intervenir, el rey tigre, en un último rugido, se abalanza sobre Lucent, y juntos, caen desde la cima en un abrazo eterno. El cazador, con lágrimas ocultas, mira con el corazón roto el final trágico. Volviendo al general, toma una decisión que marca su honor, preservar el recuerdo de Lucent y del rey tigre. Con palabras cuidadosamente elegidas, declara que no hay rastro del felino. El general, con la frustración pintando su rostro, murmura promesas de volver al bosque y ordena la retirada. La trama toma un giro melancólico. Vemos destellos de la vida feliz de Lucent, su boda y el nacimiento de Shiva. En un paralelo conmovedor, el joven rey tigre, ahora acompañado de su compañera, continúa su linaje en la frondosidad del bosque. Pero el final nos sumerge en una serenidad dolorosa. Lucent y el rey tigre, inmóviles en su descanso eterno, están cubiertos por el blanco puro de la nieve, convirtiéndose en parte del paisaje que los rodea. Pero la aventura no acaba aquí, te espero en el siguiente video resumen, ¡vamos!